Que creía que ibas a regresar y que me ibas a encontrar contenta irrecibible. Pero no, pues si ya ves que no es así, no quiero saber y decir, así es que puedes vivir. Tú que creías, tú que creías que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío, que te hiciera más feliz, pues si ya ves, no es tan sencillo. Tú que creías, tú que creías que tú como David te amuchas, que mi amor te he regalado, pues si ya ves equivocado. ¡Un aplauso para mi ex novio! ¡Celena Ramazinos! Hi, I'm Celena Ramazinos and you're watching Colores del Barrio.